Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso que quieres pa' gozar Amor, tú me conoces Sabes que te puedo seducir Amor, no tengas miedo El día que yo quiera defender Sé que te tengo enamorado Cada vez que yo bailo tú no me dejaste mirar Con una madre que sin duda deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso que quieres de bailar Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso que quieres pa' gozar